hola a todos amigos bienvenidos otra vez más a vuestro canal hoy estoy aquí después de tanto tiempo y os voy a explicar un poquito qué ha pasado y os voy a amenizar esto pues básicamente con este tiempo que ha estado en verano qué cambios hago yo en la voladera que es ni más ni menos que el cambio externo el cambio de los plásticos y os voy a mostrar también un baño lleno de colorido de diamantes de gulf y caudas y alguna especie más para que podamos disfrutar de esa belleza os digo que este tiempo que estaba ausente ha sido básicamente por por los motivos el primero un problema que tengo con que he tenido con youtube por tema de bueno cuando tú subes aunque sea dos segundos de otra canción o dos segundos de una imagen que tiene un autor ya sólo por eso te puede dar muchos problemas entonces he estado solventando eso que ya está perfectamente arreglado y luego también el otro motivo es que bueno este tiempo estado en mi casa de mi pueblo relajado tranquilo y es lo que tiene el verano así que entre esas cosas y que también he tenido mucho ajetreo mucho trabajo pero sobre todo por el tema de youtube como explicado pues ha sido lo que me ha hecho ausentarme un tiempo porque voy a intentar otra vez retomar y poco a poco ir subiendo vídeos ya sabéis porque yo nunca nunca engaño a nadie que yo no tengo un tiempo para ir subiendo vídeos ni tengo ese tipo de compromiso yo lo hago cuando me apetece porque sé que puedo dar un vídeo de calidad y que es bueno que trae cosas gráficas bonitas interesantes aquí tenéis mi voladera por fuera con las plantas señal de que de que es primavera o verano verdad pues cuando llegan esta época en la que estamos en el hemisferio norte yo lo que hago es que cuando aumenta la temperatura retiro todos los plásticos que hay por alrededor aquí os enseño imágenes de mi voladera esa parte veis que está verde está opaca y también más protegida es donde están los nidos y todo lo lo alto con bridas o con piedras etcétera yo la verdad es que podría poner el metacrilato que es un material muy bueno lo que pasa es que como yo vivo en una zona en la que frío frío hace pocas veces prefiero poner cuatro plásticos para cortar el viento y luego retirarlo y ya está y aquí en el termómetro veis que en este caso hacia unos 28 grados creo bueno pues cuando vemos que la temperatura en la voladera ya asciende a 28 grados y están los plásticos yo lo que hago es retirarlos para que corra un poquito más el aire y la sensación térmica baje un poco en invierno los los bueno los plásticos estos que yo pongo hacen muy buena función porque si bien la temperatura no la aumentan sí que es cierto que cortan mucho el viento y cuando es bueno cuando da el sol hace un poco de efecto hibernadero que dura más el calor dentro de la voladera así que genial pero ya cuando llega la primavera mitad primavera sólo quitar estos plásticos para pues para botar de más aire la voladera lo importante de esto es lo de siempre que no hayan corrientes de aire las corrientes de aire especialmente esas que son muy finitas muy difíciles de percibir esas se enferman mucho a los pájaros porque siempre traen traen patógenos que pueden ser muy perjudiciales les hacen resfriarse cuanto menos entonces las corrientes son peligrosas aquí os muestro el cambio veis en otoño invierno fijaros que no me complico la vida pongo un plástico transparente bien atado con bridas por abajo incluso utilizo a veces pinzas yo no me complico para nada y cuando llega primavera verano lo dijo así como digo hay materiales de plásticos duros que podrían ser interesantes pero como yo durante gran parte del año lo tengo así despejado prefiero no tener nada y hacerlo de esta forma la morera obviamente suele tener un aspecto más más lustroso cuando cuando es primavera en invierno está completamente pelada este este árbol es el morus alba es un árbol que si bien no hay documentación de si es tóxico o no yo lo tengo siempre con mis pájaros y nunca nunca he tenido ningún problema incluso con pájaros que que devoran más las ramas como son las citácidas o incluso fringílidos como el canario jilguero he visto perfectamente que a veces me comien de esas hojitas verdes y no ocurre nada y en estas tomas que ya vamos a ver este baño que os he prometido el baño que es una maravilla gráfica para todos nosotros mírate en la izquierda esa hoja que caes también de una morera yo la cámara la pongo atada al propio árbol a la propia morera entonces vais a ver que esa inestabilidad que tiene la cámara que se va moviendo es porque los pájaros se posan encima y cuando se posan encima con el peso la cámara va hacia abajo sea como sea creo que es muy natural verlo así y es una especie de cámara oculta que ellos tienen para que los podamos disfrutar mirad a la izquierda como se van posando en en la morera en las ramitas es una imagen preciosa algunos pájaros perfectamente mudados otros por mudar otros jovencitos hay mucho pichón por aquí si estáis cuenta algún mandarín este mandarín que tengo es el que es pareja del otro mandarín macho son dos machos que tienen su nido tienen su pareja también por ahí las estriplas rucicaudas que normalmente son muy curiosas porque si nos damos cuenta cuando yo suelo poner la fuente o cuando yo pongo verdurita o lo que sea suelen ser los primeros pájaros que se acercan eso demuestra que son pájaros con mucha curiosidad y al bañarse me encanta porque esta especie el diamante de gult se baña todos juntos sin problemas mandarines también son muy nobles siempre lo he dicho en mi canal son muy nobles y ya desde que son pequeñitos los pichones también yo por ejemplo en mi fuente pongo un poquito de vinagre de manzana lo pongo siempre que la pongo obviamente yo cambio el agua de la fuente para que no beban de ahí la dejo un día máximo y como máximo y yo la cambio y aún así tiene un filtro como estáis viendo que yo soy muy muy simple para esas cosas pongo una pajita verde como estáis viendo para que me haga ese chorrito bueno ese chorrito que no los asuste y yo estoy muy conforme me parece muy bonito disfrutarlos de esa forma otro truco que hago a veces en el agua es ponerles bicarbonato sódico porque es muy bueno para sobre todo para las cosas para todo lo que tenga que ver con el aspecto parasitario para la pluma el bicarbonato sódico la sal también pero bicarbonato sódico es de una calidad diferente y hace que que los los limpie los purifique por fuera esa es la palabra y bueno veis como la cámara que ya lo anunciaba abajo está empapada se mueve constantemente porque está atada a ese árbol que ellos van zarandeando y los árboles también me dan me dan la vida porque el hecho de que tengan las ramitas tan diferentes unas pequeñas otras grandes y sobre todo que sean tan flexibles esto hace que los pájaros entrenen muchísimo más los músculos que ya desde jovencitos todo su toda su fisionomía musculatura los huesos se formen de otra forma entonces yo los pichones incluso los que vendo que ellos luego los pongo en espacios más pequeños los primeros hay gente que dice que 40 días o dos meses yo los tengo en voladera a lo menos tres meses para asegurarme de que totalmente su base de cuerpo esté formada de otra forma esté ya mucho más mucho más fornida se podría decir y ahí la cámara se cae pues son las consecuencias de tener ahí la cámara y aquí están ellos ya cuando acaba el baño siempre se relajan yo siempre he dicho que el baño para ellos es una terapia es es como para nosotros ir a un spa es una relajación tremenda que incluso dejan que los humanos se acerquen mucho más está más más tolerantes es una pasada en fin amigos con esta imagen de nuestros dos amigos nuestra pareja de mandarines vamos a despedirnos y yo iré subiendo vídeos siempre que pueda de verdad que es un placer para mí estar otra vez con vosotros deseando leer vuestros comentarios un abrazo amigos y disfrutar la vida que corre mucho